Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia. ¿Cómo se hizo siempre? Como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa. Me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido. Me vas a escuchar irme de tema. Me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas. Está diseñado así. Es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas. Solamente mi voz contándote una historia, como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escucha y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Hablo desde Salamanca, España. 4.20 de la mañana. Y por fin pongo el ritual para ir a la cama. Y me serviré de tus podcasts. Que me han enseñado el amor de primavera que anda dando vueltas. Y el perro de Pauloff, Salivón. Quería agradecer por el sueño. Y quería decir que cuando no duermo solo con mi pareja, ella nunca te ha escuchado más de cinco minutos. Yo he llegado bastante más, pero al final siempre funciona. Y un saludote. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya te hayas preparado para dormir. Porque este podcast será el que te haga dormir. No podrás terminar despierto este podcast. Este podcast, así como lo grafican nuestros oyentes, a quienes escuchamos cada vez que iniciamos un episodio, sirve para poder dormir. Sirve para conciliar el sueño. Y obviamente no le funciona a todo el mundo, porque todo el mundo... No podríamos tener una solución que sea efectiva para todo el mundo. Y más aún siendo un podcast. En principio no podríamos tenerla porque todo el mundo es diferente. Por lo tanto, es normal que a algunos les funcione y a otros no. Y menos aún siendo un podcast, siendo un audio, que ingresa sin ningún tipo de efecto colateral a través de tus vías auditivas y te ayuda de una forma muy sana. Muy natural. Sin meterte en tu cuerpo ningún tipo de fármaco. Mi voz se mete en tu cuerpo, pero antes pasa por tu mente. Bueno, como si tu mente no estuviera dentro de tu cuerpo. No, está dentro de tu cuerpo. Es igual. Apenas mi voz cruza la barrera de tus oídos, ya está dentro de tu cuerpo. Entonces es como más o menos lo mismo. Porque la mente está dentro del cuerpo, a lo que me refería. Esa que no es un medicamento que va directamente a tu cuerpo. Sino que en este caso vamos a la mente, vamos a la cabeza. Y, reitero, de una forma muy natural. Sin ningún tipo de efecto colateral, ya que no hay nada. Que llegue a tu estómago, no hay nada. Que quiera modificar tu funcionamiento corporal desde dentro. Ninguna droga, ningún fármaco, ninguna pastilla, ningún medicamento. Sea como, fuera que lo llamemos, todo lo que tomemos. De alguna forma es perjudicial para nuestra salud. Ojalá, en algún momento puedas reemplazar aquellos medicamentos que tomas. Si es que tomas algún tipo de medicamento para combatir tu insomnio. Ojalá puedas reemplazar ese medicamento que ingerís por este podcast. Y no lo digo como un deseo utópico, sino que lo digo como algo real. Porque muchos de mis oyentes han podido lograrlo. Muchos de mis oyentes me han contado que han dejado de tomar medicamentos gracias a este podcast. Que han reemplazado sus medicamentos para dormir con este podcast. Que han dejado de tomar algún tipo de fármaco contra el insomnio o contra la ansiedad. O que por lo menos han reducido la cantidad que ingerían gracias a este podcast. Que este podcast los ayuda a dormir y ayuda a controlar la ansiedad que tenemos muchas veces por la noche. Y que es la encargada, la mayoría de las veces, de no dejarnos dormir. Que es la responsable, la mayoría de las veces, de no dejarnos dormir. Aquí estamos, entonces, para contarte una historia. Para conversar un rato desde aquí. Haciéndote compañía hasta que puedas dormirte. La historia será un poco aburrida, quizás. No será del todo atractiva, porque la idea no es que le prestes atención. Sino que la idea es que te aburras y que luego puedas dormirte. La idea es que la mente, de alguna forma, sea engañada por este podcast. Sintiéndose atraída en un principio por lo que yo pueda llegar a contarle. Por la trama de una historia que siempre es interesante. Y luego se dé cuenta que, en este caso, no será interesante. Sino que, todo lo contrario. Será aburrida. Y, por lo tanto, allí, tu mente decidirá dormir. Decidirá escaparse. Decidirá desengancharse del trenecito de los sueños. Hace mucho que no hablamos del trenecito de los sueños. Quizás la locomotora esté rota. Es por eso que no hablamos del trenecito de los sueños. Pero no. Si pensabas que la locomotora estaba rota. Oh, querido oyente que estás allí, del otro lado, pensando. Oh, ¿estará la locomotora rota? Y tienes esa duda hace un tiempo. Y tienes esa duda desde que no hablamos del trenecito de los sueños. Déjame tranquilizar tu mente y decirte que no. Que la locomotora no está rota. Si no, no podríamos estar haciendo el podcast ahora mismo. Ya que todos los días, todas las noches, cada vez que escuchas este podcast, te subes al trenecito de los sueños. Vamos hacia el país del cuento. A descansar nuestro cabús. Tendría que buscar la versión en español. No en español latino, sino en español de España. Para que se entienda también en España. Para que mis hermanos españoles que escuchan este podcast puedan también entender la referencia. En algún momento lo buscaré. Cuando me crea a mí mismo Indiana Jones. Indiana Jones es una persona, ¿no? De las que busca. Por ejemplo, la esmeralda perdida. ¿No? Creo que Harry Potter también es un buscador. Así como Google. Harry Potter también. Harry Potter creo que ha buscado, no sé si la piedra filosofal. O, bueno, algo de eso. No sé. Si Harry Potter busca cosas, yo creo que está malgastando su tiempo y sus energías. Harry Potter no tendría que buscar absolutamente nada. Yo me imagino un mago, ¿no? Por ejemplo. Está en su casa y dice, no sé, perdí los auriculares. Quiero escuchar el podcast. Perdí los auriculares. ¿Dónde están? Los empieza a buscar. No. El mago no tiene por qué buscar nada. El mago los hace aparecer desde donde estén. O incluso, si no los puede hacer aparecer, hace aparecer unos nuevos. ¿Para qué puede perder tiempo Harry Potter? Buscando unos auriculares para escuchar el podcast. Se hace aparecer unos nuevos. Y listo. Esa es la ventaja de ser Harry Potter. ¿No? Hay muchas ventajas de ser Harry Potter. ¿Qué sé yo? Por ejemplo. El dinero que Harry Potter gana con las películas. Bueno, que no lo gana Harry Potter, ¿no? Lo gana el actor que interpreta a Harry Potter. Harry Potter. Pero bueno. También tiene una ventaja el actor. O sea, las ventajas no son solamente para Harry Potter. Harry Potter. Sino que son también para el actor. Que interpretaba a Harry Potter. Porque no quiere interpretarlo más. Y ahora. ¿Quién podrá defendernos? ¿Cómo? Encontraremos los auriculares que hemos perdido en nuestra habitación. Para escuchar el podcast. Si ya no tenemos la posibilidad de hacer aparecer unos nuevos. ¿Cómo haremos, Harry? ¿Cómo haremos? En fin. Este podcast sirve para hacerte dormir. Y si quieres colaborar con él. Puedes hacerlo a través de patreon.com barra podcast para dormirse. O a través de cafecito punto app barra podcast para dormirse. Allí puedes colaborar económicamente con la supervivencia de este podcast para que me ocurra así como al actor que interpreta a Harry Potter. Y yo ingrese un dinero similar al que ingresa el actor que interpreta a Harry Potter. Y de esa forma pueda mantener el podcast online. ¿No? Para que el podcast pueda continuar. Entonces, la colaboración económica, bueno, puede ser igual al dinero que ingresa el actor que interpreta a Harry Potter. O puede ser menos. No importa. La idea es poder mantener este podcast online. Así que podés colaborar, si es que así lo deseas, en patreon.com barra podcast para dormirse. O en cafecito punto app. Cafecito punto app barra podcast para dormirse. Le voy a mandar un abrazo muy grande a Jorge. Jorge. Jorge es de México, pero ahora mismo está en Salamanca. Está en España y desde allí nos envía ese audio. Qué linda la ciudad de Salamanca. Me suena a película, a película futurista, en la cual veo una sala de un, no sé, una, una, una. Una empresa, ¿no? Y tiene varias salas de conferencias. ¿No? Y las salas tienen brazos, pero una tiene la mano cortada. Entonces, es una salamanca. En fin, mandamos un abrazo desde aquí, volando hacia Salamanca, volando hacia España para que le llegue a Jorge. Jorge nos cuenta que también muchas veces se escucha el podcast con su pareja. No es el único. No es el único. Ya muchos oyentes nos han comentado lo mismo. Nos han comentado que escuchan el podcast con su pareja. Muchas veces con auriculares, o sea, cada uno escuchando un episodio diferente. Y otras veces con sonido ambiente, de tal forma que cada uno escuche lo mismo, ¿no? Que los dos estén escuchando exactamente lo mismo. Ninguno me ha contado, por ejemplo, si hace el amor con su pareja antes o después de escuchar el podcast. Porque la idea es hacerlo antes, ¿no? Porque, qué sé yo, si uno se pone a escuchar el podcast, lo más probable es que se quede dormido o dormida. Lo más probable es que te quedes dormida o dormido. Por lo tanto, no te conviene escucharlo antes de hacer el amor porque no harás el amor entonces hasta mañana. La idea es, me acuesto, primero me desvisto, me acuesto, hago el amor, termino de hacer el amor, escucho el podcast y ahí me duermo. Ese sería el ritual, ¿no? Para ejercer por la noche, así como contaba Jorge, desde Salamanca, desde España. Qué sé yo, todo siempre y cuando tengas ganas de hacer el amor, ¿no? Porque capaz que no tenés ganas. Quizás lo que buscas es solamente dormir. Tampoco está mal. O sea, uno no tiene por qué hacer el amor todas las noches como ocurría en una ciudad de España, pero allá por el año 1343. Bueno, voy a contar esa historia entonces para que sepas acerca de esta ciudad de España en la cual hacer el amor era obligatorio. Obviamente no se conoce mucho acerca de esta ciudad porque intentaron cubrir cualquier tipo de rastro que quedase acerca de las actitudes de los gobernantes de esa ciudad. Pero déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de una ciudad de España cuyo nombre no voy a brindar. Sí voy a brindar, pero hoy a la noche. Y lo que voy a brindar no será el nombre de la ciudad. O sea, yo dije, una ciudad de España cuyo nombre no voy a brindar. Inmediatamente después dije, sí voy a brindar, pero hoy a la noche. Entonces alguna persona puede llegar a haber interpretado, va a brindar el nombre de la ciudad hoy a la noche. No. Hoy a la noche voy a brindar, pero con Jean Pong. Voy a brindar por mi gente sencilla. Voy a brindar por el amor. Voy a brindar por la familia. Pero no voy a brindar el nombre de la ciudad española. Simplemente voy a contarte su historia. Simplemente voy a contarte quizás su rasgo más distintivo. Quizás la parte más jugosa de la historia. ¿Cuál es tu parte más jugosa? Me dijo una mujer una vez por la calle. Yo me quedé pasmado. Anodadado. Imagínate, vas caminando por la calle y una mujer te para. Bueno, yo ya estaba parado en realidad. No necesito que venga una mujer y me pare. Yo cuando camino lo hago parado. La mayoría de las veces. Es medio imposible que camine sentado. No me imagino la vereda, por ejemplo, con una silla allí esperando el transporte público. No sería una mala idea, pero ¿qué hago después con la silla? Una vez que intento subirme al transporte público. Debería ser una silla plegable, ¿no? Sillas para esperar el transporte público. Hubo también una ciudad en Bélgica en la cual se utilizaba una silla para esperar el transporte público. Vos ibas caminando por la calle. Así que tal, estoy en Bélgica, estoy en Bélgica. Ibas caminando así como la Pantera Rosa. Que la Pantera Rosa camina como con una expresión de felicidad. Cuando está caminando tranquila, ¿no? Cuando está caminando despreocupadamente, con los ojos cerrados. ¿Por qué la Pantera Rosa camina con los ojos cerrados cuando está despreocupada? No lo sé, no se tropieza con nada. Yo no puedo caminar. Una vez lo intenté, iba caminando por la calle, ¿no? Despreocupadamente y dije, tomaré la actitud de la Pantera Rosa. Quizás me sienta aún más despreocupado. Quizás me sienta aún más feliz. ¿No? Uno siempre quiere más. Uno siempre, nunca se conforma con lo que tiene. Yo estaba muy feliz en ese momento y quise sentirme más feliz. La avaricia que te carcome por dentro. La sensación de que siempre uno quiere más, que nunca se conforma con nada. Yo era feliz y quise ser más feliz. Y la vida me dio un cachetazo. No, no es un cachetazo literal. No vino la vida y me pegó. Creo que es una metáfora. Yo pensé en la Pantera Rosa. Y en su andar. Y en su caminar con una boquilla. Fumando y caminando con los ojos cerrados. De una forma muy despreocupada. Y dije, quiero ser tan feliz como la Pantera Rosa. Entonces, empecé a caminar con los ojos cerrados. Yo era muy feliz. Estaba muy feliz en ese momento. No voy a contar por qué. Hoy estoy bastante misterioso. No voy a dar el nombre de la ciudad española donde hacer el amor era obligatorio. No voy a dar el nombre de la ciudad belga en la cual las personas utilizaban sillas plegables para esperar el transporte público. Y no voy a decir tampoco por qué yo estaba muy feliz en el momento en el cual estaba feliz. Pensemos que yo estaba feliz. Nada más. Y quise estar un poco más feliz. Y pensé en la Pantera Rosa. Y dije, si yo cierro los ojos y camino como en la Pantera Rosa. Quizás sea aún más feliz. Y eso hice. Yo creo que me olvidé la boquilla para fumar, para ser exactamente como la Pantera Rosa. Aunque por momentos pensé y recordé que la Pantera Rosa no siempre utilizaba la boquilla y no siempre fumaba. Así que me dije a mí mismo, no hace falta fumar. Cuida tus pulmones o cuida tu voz, dije yo. Más allá de que la Pantera Rosa no lo haga, cuida tu voz. Tú. Tú sí. La Pantera Rosa no. Tú sí. Entonces, recordé, reitero, episodios en los cuales la Pantera Rosa no fumaba y yo me dispuse a no fumar también. Pero sí me dispuse a imitar la Pantera Rosa en los episodios en los cuales caminaba feliz con los ojos cerrados. Y dije, bueno, quiero la felicidad de la Pantera Rosa. Y como mi nombre no es Harry Potter y no puedo hacer aparecer felicidad, me dispuse a caminar por la calle. De la misma forma en la que camina la Pantera Rosa, con los ojos cerrados. Lo primero que me choqué fue un viejo que venía caminando con una boina. Me dice, ¿qué haces, pibe? Me digo, ¿cómo anda, señor? ¿Lo conozco? No, no, me dice. Bueno, porque yo inmediatamente, cuando me choqué con el señor, abrí los ojos. Uno no puede manejar eso. Yo no sé cómo la Pantera Rosa manejaba su apertura de ojos, pero uno no puede manejar su apertura de ojos. Uno, la mayoría de las veces, si se choca con alguien, inmediatamente abre los ojos. Es una cuestión casi de reflejo. Abrí los ojos y así me encuentro con el viejo. Entonces el viejo me dice, ¿qué haces, pibe? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo andás? Le digo, viejo. ¿Cómo me vas a decir viejo? Me dijo. Lo primero, se había ofuscado porque yo lo había chocado caminando con los ojos cerrados. Y ahora, se había enojado porque yo le había dicho viejo. Yo no te pregunté cómo estabas. Te pregunté qué hacías porque me chocaste, me dijo el viejo. Le digo, quise caminar como la Pantera Rosa. Entonces, quise ser un poco más feliz. Por favor, bancame, viejo. Apoyame en esta empresa. Por favor, viejo. No te enojes conmigo. Colabora con mis ganas de ser más feliz. Y el viejo pegó media vuelta y se fue. ¿No? Y yo me quedé hablando solo. Porque el viejo visiblemente ofuscado. Porque yo lo había chocado y además porque le pedía colaboración. Para que no se enojara. Porque yo lo había chocado. Porque en realidad había sido por una buena causa. Bueno, no lo había chocado por una buena causa, pero la buena causa estaba. Porque yo había cerrado los ojos para sentirme más feliz. Si lo había chocado, bueno. No, es un daño colateral. Es algo que puede pasar. Está dentro de las contraindicaciones de caminar con los ojos cerrados por la calle. Entonces el viejo, reitero, se ofuscó y se dio vuelta. Y se fue. Yo lo llamaba, le decía. A los gritos, viejo, viejo. Y no. No se daba vuelta. Yo veía que él no, no, no. No quería mirar atrás. Por lo tanto le dije, viejo. Viejo. Y no, no. No se dio vuelta. Viejo divino. ¿Dónde vas? Porque era. Un viejo divino. Era un viejo ahí con boina. Corbata. Era un viejo que continuaba quizás con las tradiciones de vestimenta antiguas. Tradiciones de vestimenta de cuando él tenía. Qué sé yo. Treinta años, por ejemplo. Era un viejo pituco. Era un viejo coqueto. Era un viejo muy elegante. Era un viejo divino. Por lo tanto, cuando se fue, yo le dije, viejo divino, ¿dónde vas? Y no me respondió. Inmediatamente le dije, yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Y claro. ¿Por qué? Porque yo lo había chocado. Y se ve que porque no le había pedido disculpas. Quizás el viejo se había enojado conmigo porque yo no quería pedirle disculpas. Entonces le dije, viejo divino, ¿dónde vas? Quizás el viejo interpretó que yo era homosexual porque le dije viejo divino. No entiendo la relación que él puede generar entre la homosexualidad de una persona y una palabra que utiliza. Pero bueno. Era un viejo, convengamos. Era una persona de otra época. Entonces por eso corrió. Porque en un momento, cuando yo le dije, viejo divino, ¿dónde vas? El viejo empezó a correr. O sea, se empezó a alejar mucho más rápido. Sin siquiera mirarme. Sin siquiera pensar en que yo podría haberlo corrido. En que yo podría estar corriendo detrás de él. Allí fue donde le dije, yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Y el viejo se fue. Y no lo volví a ver nunca más porque lo crucé. Así nos ocurre a todos. Todos vamos caminando por la calle. Y nos cruzamos a personas que quizás no volvamos a ver durante el resto de nuestras vidas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque, qué sé yo, porque somos muchas personas en el mundo. Incluso una persona de tu misma ciudad puede ser que la veas una vez y puede ser que no la veas nunca más. Incluso una persona de tu misma ciudad puede ser que no te la cruces nunca en tu vida. Porque no hay una regla que diga que nos tenemos que cruzar con todos todo el tiempo. O que tenemos que conocer a todas las personas del mundo o incluso de nuestra ciudad. Puede haber personas que no, a las que no nos crucemos en ningún momento de la vida tranquilamente. Bueno, tranquilamente o nerviosamente. No sé si existe la palabra nerviosamente. Porque existe la palabra tranquilamente. Yo iba caminando tranquilamente. Pero no existe la palabra nerviosamente. Yo iba caminando nerviosamente. Para expresar que uno iba caminando nervioso. Bueno, no. No existe esa palabra. ¿Cómo ibas caminando? Nerviosamente. ¿Cómo ibas caminando? Tranquilamente. Sí, tranquilamente sí. Pero no nerviosamente. En fin. Volví a cerrar los ojos para continuar con mi objetivo. Que era caminar como la pantera rosa y tener aún más felicidad. El viejo se fue. Corriendo. Quizás escapando de mi homosexualidad latente. Viejo, no escapes de mi homosexualidad. No hay homosexualidad. No hay. Y si hubiera, ¿qué problema hay, viejo? Por favor. Bueno, reitero. El viejo era de otra época. Es entendible. Igualmente tampoco confirmé nunca que el viejo haya escapado de ninguna homosexualidad. Ni de la mía, ni de la de nadie. Así que, qué sé yo, son suposiciones que yo hice en ese momento y que las anoté. Por ejemplo, a mí me gustaba observar a la gente e intentar interpretar cuál era su vida. Entonces, yo tenía un anotador, una libreta chiquita. No un tipo que me anotaba las cosas, sino una libretita donde yo anotaba las cosas. Entonces, me sentaba en el parque a mirar a las personas y me hacía preguntas. Preguntas del estilo, ¿por qué corre el viejo, no? Por ejemplo, ¿por qué juega el niño? ¿Dónde va esa mujer? Me gustaba inventar historias con el destino de las personas o con la vida de las personas. Me gustaba jugar a adivinar la vida de las personas. Por ejemplo, ¿por qué defeca el perro, ese perro que está ahí en la plaza? No, bueno, no hay demasiada explicación para lo que hace el perro. Pero sí, por ejemplo, ¿por qué camina esa mujer cabizbaja? ¿Por qué camina cabizbaja esa mujer? ¿Por qué camina? Bueno, porque ya es grande y aprendió a caminar. ¿Pero por qué camina cabizbaja? ¿Qué le habrá pasado a esa mujer? Una vez me enamoré de una mujer que caminaba así cabizbaja por el parque. Yo estaba en una de esas tardes, en las que no hacía nada, me ponía con mi libreta allí a intentar adivinar por qué las personas hacían lo que hacían. ¿Por qué el viejo corría? ¿Habrá interpretado, habrá sospechado, habrá malentendido que yo soy homosexual? Bueno, así como intenté elaborar hipótesis acerca de por qué el viejo corría, intentaba elaborar hipótesis acerca de por qué las personas se comportaban como se comportaban en el parque, porque yo estaba sentado en el parque. En algún momento quizás me movería y me sentaría en otro lugar a ver otras personas que estuvieran desarrollándose en otros lugares, pero en ese momento estaba en el parque. Y pasó una señorita cabizbaja. Y yo al principio intenté pensar por qué estaba caminando cabizbaja, pero luego no pude evitar sentir algo por esa persona. Su actitud, su tristeza, de alguna forma me atraía. No puedo explicar de qué forma me atraía. Quizás su tristeza me incentivaba a intentar ayudarla. Quizás el hecho de que fuera caminando cabizbaja era lo que me despertaba curiosidad y quizás estaba confundiendo esa curiosidad con amor. Pero sentí algo que no había sentido nunca antes. Sentí mariposas en la panza. Quizás era porque tenía realmente mariposas en la panza. Porque estaba ahí en el parque. Yo era primavera, estaba tirado en el pasto y las mariposas venían y se paraban en mi panza porque yo me había puesto azúcar en la panza. Me gustaba jugar a que yo era como, no sé, una gran fuente de abastecimiento para las aves, para los insectos, para lo que anduviera ahí dando vueltas por el parque. Uno va al parque y en el parque hay aves, mariposas, pájaros. Hay de todo en un parque. Hay, no sé, un montón de pájaros, no sé, agradables. ¿No? Qué sé yo, un colibrí, por ejemplo. El colibrí, bueno. En primavera el colibrí anda en un parque, ¿no? Ahí con la florcita. Bueno, yo me ponía azúcar en la panza. Yo a mí me gustaba ir al parque en los días en los cuales la temperatura ayudaba, ¿no? Era primavera, entonces yo iba al parque y me sacaba la remera. Y me quedaba así con el torso desnudo. Me sacaba la remera y me gustaba ponerme azúcar en la panza. ¿Para qué? No sé. Para jugar. Yo quería jugar en realidad a que era yo como una especie de aeropuerto en el cual los aviones tenían que reabastecerse. Yo me tiraba azúcar en la panza y venían las mariposas y venían las abejas. Y venían todos a pararse allí en mi abdomen a comer algo dulce. No sé por qué, pero a algunas aves les gustaban las cosas dulces. Entonces yo jugaba a que yo era una especie de gran aeropuerto en el cual los aviones venían a reabastecerse. Los aviones venían a cargar combustible y a continuar con su vuelo. Bueno, de esa forma venían las abejas, las mariposas, los colibríes. Comían un poquito de azúcar y se iban. En un momento cayó un perro. Yo lo miré. El perro me miró el abdomen. Me miró la panza de sí y vio el azúcar. Y se acercó. El perro no es muy sigiloso que digamos. El sigiloso ahí es el gato. El perro no. El perro viene caminando y le importa nada que lo veas, que adviertas su presencia, presencia, incluso que le adviertas que no se acerque. El perro se acerca igual. Yo en ese momento no le advertí. No le dije que no se acercara. ¿Por qué habría de decirle eso a un animal de Dios? A un animal de la naturaleza, a una criatura de la naturaleza, como lo es el perro. El perro se acercó ahí mirándome la panza. Se ve que se dio cuenta que yo tenía el azúcar, pero yo no me di cuenta que él se había dado cuenta. El perro me miró la panza, se acercó y de un solo lengüetazo se llevó todo el azúcar que tenía yo en el abdomen. Me resultó raro. En principio, la lengua del perro en la panza me hizo cosquillas. Allí fue cuando me desperté, porque estaba como medio durmiendo la siesta yo allí en el parque, tirado en el pasto, en el verde pasto, con el torso desnudo. Y el perro vino y se llevó el azúcar. De un solo lengüetazo. En un momento, cuando sentí la lengua del perro en el abdomen, me desperté. Dirigí mis ojos directamente hacia mi abdomen, en el lugar en el cual había sentido esa sensación extraña de cosquillas. Apunté mi mirada a mi abdomen y allí estaba el perro. Entonces, en vez de apuntar mi mirada hacia el abdomen, apunté mi mirada hacia el perro. El perro también apuntó su mirada hacia mí. En ese momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las personas en el parque continuaban con su vida habitual, ¿no? Los niños jugando detrás, las personas comiendo, allí tiradas en el pasto, en ronda, ¿no? Conversando, algunas señoras caminando con una capelina para protegerse del sol. Sin embargo, mi tiempo se detuvo, mi vida se detuvo allí, en el momento en el cual yo me puse a mirar al perro a los ojos. Y el perro me miró. Ese instante duró una eternidad. Fueron segundos, pero en realidad nuestra percepción, tanto la percepción del perro como la mía, fueron muy distintas. Sentimos como que ese instante había durado una eternidad. El perro me miró, yo lo miré. El perro no me miró fijamente, sino que me miró a mí y miró para el costado también. Calculo que estaba viendo a ver si tenía la oportunidad de huir en el hipotético caso en el que yo me levantara, enojado porque él se había comido el azúcar, e intentara correrlo, ¿no? Se veía que era un perro callejero, porque los perros callejeros son mucho más atentos que los perros domésticos. Que los perros que tienen dueño, que los perros que tienen un hogar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que haya personas que los corran de un lado y del otro. A que haya personas que, no sé, intenten pegarles o que intenten hacerles algo. Tienen muchos más reflejos que un perro que tiene una casa y que vive con una familia, por ejemplo. Y este perro, que estaba allí en el parque, se notaba que no eras de nadie. Oh, perro de nadie que lambeteas mi abdomen en busca de azúcar. ¿Quién te ha llamado? ¿Quién ha escrito nuestro destino para que nos encontremos allí? Oh, perro callejero. Me miré con el perro callejero. El perro miró hacia el costado, reitero, intentando evaluar sus posibilidades de escape en el caso de que yo intentara ponerme de pie y rebolearle una patada. Pero no. No lo hice. ¿Por qué habría de hacerlo? Pobre perro. Él solo vio la oportunidad del azúcar y se la llevó. Sí, quizás estaba coartando mi posibilidad de juego. Estaba coartando la posibilidad de que yo me sintiera un gran aeropuerto en el cual los aviones vinieran a reabastecerse. Pero a cambio yo estaba colaborando con mitigar de alguna forma la hambruna del perro. El perro tenía hambre y es por eso que vino a comerse el azúcar. ¿Quién soy yo para negarle un poco de azúcar a un perro? ¿Quién soy yo para negarle un vaso de agua a una persona sedienta? ¿Quién soy yo para negarle qué sé yo una revolcada a la vecina de la esquina o a la vecina de al lado o a la vecina de la vuelta? No soy nadie. No, no. No debo negarle un poco de azúcar al perro o un vaso de agua a una persona sedienta o una revolcada a mis vecinas. Ocurre que mis vecinas ninguna me pide una revolcada. Yo no se las niego, no. Pero nunca he tenido oportunidad de concederles la revolcada nunca he tenido posibilidad de negarles absolutamente nada porque nunca me lo han pedido. Yo siempre dije ¿Quién soy yo para negarles la revolcada a las vecinas? No soy nadie. No se las negaré. Y aquí estoy esperando a que me la pidan. Cuando me la pidan no se las negaré. En fin, yo miré al perro el perro me miró miró hacia el costado evaluando sus posibilidades de escape y como me vio que yo en ningún momento atiné a ponerme de pie ni efectué ningún movimiento que pudiera alterar su tranquilidad el perro se dio media vuelta y se fue caminando y yo lo llamaba perro divino ¿Dónde vas? Era un perro divino porque era un perro callejero y se notaba que 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 era un perro bastante agradable los perros pueden dividirse en agradables y no agradables este era un perro agradable yo lo miré y era un perro divino y justamente por eso cuando se fue le dije perro divino ¿Dónde vas? y el perro no no me respondió en ningún momento se dio por aludido se ve que los perros no deben darse por aludidos sino que deben darse por aullidos los perros se comunican con aullidos pero no se dan por aludidos en fin yo le gritaba perro divino ¿Dónde vas? y las personas me miraban yo gritándole a un perro a un perro callejero que se alejaba de mí dándome la espalda mientras olía el camino que estaba recorriendo porque el perro viste que muchas veces va caminando y va oliendo lo que va caminando va oliendo antes de pisar lo que tiene que pisar no se por qué pero el perro iba ahí oliendo mientras caminaba yo a los gritos detrás perro divino ¿Dónde vas? y el perro no no se daba vuelta entonces yo le dije yo sé muy bien que no querés mirar atrás de hecho el perro no quería mirar atrás continuó alejándose el perro mientras yo cesé en mis en mis gritos en mis intentos porque el perro me prestara atención porque ya me di cuenta que el perro no me escuchaba estaba muy lejos y además yo iba a pasar vergüenza con la mujer de la que me había enamorado la mujer cabiz baja a la que había perdido de vista porque claro cerré los ojos me relajé vino el perro y todo ocurrió de una forma diferente perdí de vista a la mujer cabiz baja que pasaba por la calle quizás me dije a mí mismo no la vea nunca más me he enamorado de una persona que he visto por la calle y la he dejado ir bueno ¿quién soy yo para detener a esa persona y para decirle escucha me he enamorado de ti no puedo uno no puede hacer eso porque la otra persona quizás ni siquiera esté enterada de nuestra existencia entonces si uno se enamora de una persona que va caminando en el parque es mejor no decirle nada porque la persona no estará enamorada de nosotros uno se enamora de una persona que recién conoce y la persona espera o tiene la ilusión de que a la otra persona le va a pasar lo mismo y que nos pasa a nosotros te acabo de ver y me enamoré entonces nosotros tenemos la esperanza de que la otra persona levante la vista nos vea e inmediatamente se enamore de nosotros y se da amor a primera vista así como en las películas viste que las personas se ven y algo empieza a pasar y empiezan a sentir mariposas en el estómago bueno reitero yo vi pasar a esta señorita que iba caminando cabiz baja por el parque y sentí mariposas en la panza en ese momento tenía mariposas en la panza pero después ocurrió lo del perro y yo me desconcentré y cuando quise acordar la señorita ya no estaba entonces me paré inmediatamente ya no estaba el perro ya no había nadie ni siquiera el viejo del principio es más el viejo del principio fue en otro momento fue fue otro día no fue el mismo día de las mariposas y de la señorita cabiz baja ocurrió el incidente del perro y bueno allí perdí tiempo y cuando reitero cuando quise acordarme me di vuelta y la señorita cabiz baja ya había pasado empecé a buscarla me paré dejé mi anotador y mi bolígrafo allí tirados en el césped y empecé a buscar a la señorita cabiz baja por todo por todo el parque reitero no hay que hacer eso porque la señorita cabiz baja ni siquiera me conocía si yo me había enamorado de ella solamente por verla cruzar el parque cabiz baja cuando quizás fue justamente esa aparente tristeza la que me atrajo yo no puedo no podía pretender que ella sintiera lo mismo por mí porque ni siquiera me conocía nunca me había visto y además yo tampoco caminaba cabiz bajo como para poder generarle a ella lo mismo que ella había generado en mí fue una de las cosas que en un momento se me ocurrió bueno si la veo empezaría a caminar cabiz bajo para generar en ella lo mismo que ella genera en mí pero después dije no para qué en principio si ella va caminando cabiz baja no me verá porque va mirando hacia abajo entonces yo estoy ahí también mirando hacia abajo esperando que ella me vea pero no me va a ver porque ella va mirando hacia abajo segundo ¿quién me aseguraba a mí que a ella le iba a pasar lo mismo que a mí o que a Marcela Morelo ¿no? Marcela Morelo vive pensando que a las otras personas les pasa lo mismo que le pasa a ella no sé por qué una persona con mucha empatía o muy fantasiosa ¿no? porque ella piensa que a cualquier persona que ella ve le pasa lo mismo que le pasa a ella no sé a ella le duele el dedo y piensa que todas las otras personas le duele el dedo no sé ella tiene deudas y piensa que todas las otras personas tienen deudas a ella le suspenden la tarjeta de crédito por falta de pago y ella piensa que a todos les ha pasado lo mismo que a todos les han suspendido las tarjetas de crédito ella se preocupa mucho porque ella piensa como piensa que a todos les pasa lo mismo que a ella ella se preocupa a ella le suspenden la tarjeta de crédito y ella piensa que luego todos van a tener la tarjeta de crédito suspendida y que nadie va a poder comprar nadie va a poder hacer compras y que los negocios van a cerrar y que todo eso generará un caos social y vendrá el fin del mundo todo porque a ella le suspendieron la tarjeta de crédito todo porque a ella no se le ocurrió pagar la tarjeta de crédito y evitar un caos social y evitar otro apocalipsis Marcela Morelo puede generar un apocalipsis ella piensa que puede generar un apocalipsis porque ella piensa que a todo el mundo le pasa lo mismo que a ella y no no es así Marcela Morelo por favor hay alguien que le diga a Marcela Morelo que no le pasa a todo el mundo lo mismo que a ella aparte sería muy aburrido el mundo si a todos nos pasara lo mismo en el mismo momento todos tendríamos los mismos problemas de que conversaríamos uno con el otro nos encontraríamos con un amigo por la calle y le diríamos hola Ricardo hola José nos diría él porque nosotros somos José y él es Ricardo hola Ricardo hola José ¿cómo estás? ya no haría falta ni siquiera la pregunta ¿cómo estás? porque nosotros si viviéramos en el mundo de Marcela Morelo sabríamos cómo está Ricardo porque estaría igual como nosotros estamos entonces nosotros simplemente nos fijaríamos cómo estamos nosotros y ya sabríamos cómo están los demás ya sabríamos cómo está Ricardo por ejemplo si todos viviéramos en el mundo de Marcela Morelo no habría necesidad ni siquiera de salir de nuestras casas porque saldríamos de nuestra casa nos encontraríamos con Ricardo y no habría necesidad de preguntarle ¿qué te pasa Ricardo? ¿por qué tienes esa cara? bueno esa cara de preocupación esa cara la tiene porque no sé nació así pobre Ricardo tampoco vamos a difamar a Ricardo por la cara que tiene bueno tiene esa cara ¿qué vamos a hacer? pero ¿por qué esa cara de preocupación Ricardo? ¿por qué esa cara de preocupación? ¿qué es lo que te ocurre Ricardo? no ya sabríamos por qué la cara de preocupación incluso sería un mundo muy monótono porque saldríamos a la calle todos con la cara de preocupación y cuando uno está feliz todos estarían felices sería como muy aburrido salir y todo el mundo sonriente así bueno ojalá en algún momento todo el mundo estuviera sonriente pero sería aburrido que todo el mundo estuviera sonriente por la misma razón y otro día todo el mundo triste por la misma razón el mundo de Marcela Morelo Marcela Morelo cree que nosotros vivimos en un mundo así bueno pero no no vivimos en un mundo así es por eso que yo cuando quise de alguna manera generar un plan para que la señorita cabizbaja se fijara en mí me di cuenta inmediatamente que no iba a resultar porque no la señorita cabizbaja no era Marcela Morelo y no vivimos en el mundo de Marcela Morelo entonces inmediatamente pensé en otro plan inmediatamente pensé en salir a correr por todo el parque buscándola pensé en comenzar a gritar no sabía muy bien qué pero pensé en comenzar a gritar para llamar la atención de todo el parque entonces quizás la señorita cabizbaja también me prestaría atención así como todo el mundo que estuviera ahí en el parque pero tampoco era la solución porque lograría la atención de la señorita cabizbaja pero también lograría la atención de todo el resto del parque incluso quizás de la policía que vendría a decirme che por qué estás gritando cállate un poco y no molestés entonces tampoco era la solución empezar a gritar ahí en el medio del parque para llamar la atención de quién de quién incluso también existía la posibilidad de que la señorita cabizbaja ya hubiera salido del parque ya se hubiese alejado del parque que hubiera cruzado por el parque pero solamente porque el parque estaba en el medio de su trayecto no porque ella hubiera estado paseando por el parque simplemente ella atravesó el parque porque iba hacia otro lado y ese otro lado estaba del otro lado del parque justamente existía la posibilidad de que el parque le hubiera quedado en el medio de su trayecto y que lo hubiera atravesado nada más y que ahora mismo estuviera no sé una, dos o tres calles más lejos realmente yo había perdido la percepción del tiempo no sé cuánto había durado el incidente del perro en el parque el incidente del perro y del azúcar quizás habían pasado horas en las que yo me miré fijamente con el perro hasta que el perro se dio vuelta y se fue y yo le dije perro divino ¿dónde vas? y bueno y todo lo que pasó o quizás habían pasado minutos yo tuve la sensación de que habían pasado solo minutos entre que vi a la señorita cabizbaja sentí mariposas en la panza vino el perro y todo lo que pasó después es por eso que me levanté inmediatamente y empecé a mirar hacia todos lados buscando a la señorita cabizbaja es por eso que pensé los planes para que la señorita cabizbaja se fijara en mí es por eso que pensé en algunas películas en las cuales las personas se ven por primera vez y de alguna forma se reconocen como su media naranja y nace y nace el amor a primera vista y me imaginé a mí en la misma situación con la señorita cabizbaja pero luego caí en que todo eso no sería posible ni en mi mundo ni en el mundo de Marcela Morello en ninguno de los dos mundos quizás en el mundo de Harry Potter sí porque Harry Potter podría no sé hacer aparecer a la señorita ¿no? vi una señorita cabizbaja caminando frente a mí hace cinco minutos y la quiero hacer aparecer y mueve la varita así y aparece ¿no? o incluso Harry Potter puede retroceder el tiempo entonces yo podía no sé o viajar en el tiempo hacia cinco minutos antes hacia diez minutos antes para volver al momento exacto en el cual me había cruzado con la señorita cabizbaja pero tampoco tenía sentido porque no recordaba exactamente hace cuánto me había cruzado con la señorita cabizbaja reitero no sabía cuánto había durado el incidente del perro así que no tenía sentido nada tenía sentido lo pensé varias veces pero al fin de cuentas opté por no hacer absolutamente nada me di cuenta que ya no ya no tenía sentido que mis posibilidades de encontrar a la señorita cabizbaja eran muy pocas eran casi nulas y que incluso si llegaba a encontrarla no sabría qué hacer y peor aún si hubiera sabido qué hacer nada nada me aseguraba que eso que yo hiciera pudiera despertar en ella una sensación similar a la que ella había despertado en mí entonces desistí de buscar a la señorita capizbaja iba a ser bastante imposible encontrarla y si la encontraba no iba a saber qué decirle y si se me ocurría algo lo suficientemente inteligente como para decirle nada me aseguraba que eso inteligente que yo pudiera llegar a decirle iba a enamorarla por qué iba a enamorarse ella de mí un ilustre desconocido bueno no sé si ilustre un desconocido al que iba a ver por primera vez además seguramente ella tenía sus problemas es por eso que iba caminando capizbaja por el parque sin prestarle atención a nada sin prestarle atención a los colibríes a los niños jugando a las señoras con las capelinas o incluso a las mariposas que se posaban sobre mi abdomen a partir de ese momento tomé una decisión obviamente abandoné la la búsqueda de la señorita capizbaja no es tampoco que haya abandonado la búsqueda porque en realidad es una búsqueda que ni siquiera comencé todo lo que ocurrió en ese momento fueron ideas acerca de qué hacer para encontrar y enamorar a la señorita capizbaja pero ninguna fue llevada a cabo por lo tanto no hubo ninguna acción las personas las personas que me veían desde afuera veían a una persona pensando no me vieron gritando no me vieron corriendo por el parque buscando a la señorita capizbaja no me vieron hacer nada todo lo que yo pensé quedó allí en terreno de pensamiento nunca llevé nada a la práctica la decisión de la cual yo hablaba tenía que ver con mi abdomen yo pensé bueno si quiero que alguna señorita se fije en mí mientras yo estoy tirado en el parque y me pongo azúcar en el abdomen para que las mariposas y las abejas vengan a comer y jugar hacer un gran aeropuerto en donde los aviones puedan cargar combustible jugar a que las mariposas y los colibríes y las abejas son aviones que vienen a cargar combustible y busco que señoritas se fijen en mí así como yo me fijo en ellas debo tener un abdomen más atractivo es por eso que desde ese momento me propuse hacer ocho mil abdominales por día ¿para qué? para tener los abdominales marcados y poder ir al parque y seguir jugando a lo mismo pero con unos abdominales mucho más atractivos mucho más vistosos entonces de esa forma las señoritas que pasen en cabizbajas quizás se fijarán en mí ¿por qué se fijarán en mí? justamente por el abdomen llamativo que tendré ¿no? se acercarán a mí y me dirán oh ¿qué haces? ¿por qué tienes azúcar en tu bello abdomen? y yo ahí bueno les explicaré y bueno comenzaremos una charla que obviamente terminará en sexo desenfrenado no sé si esa misma noche pero alguna otra noche quizás me case con alguna de esas señoritas que vengan a ver mi abdomen es por eso que ahora mismo voy a terminar esta historia voy a retirarme porque es momento de hacer mis 8000 abdominales diarios todavía no los he comenzado bueno sí comencé a hacer abdominales estos últimos días todavía no he comenzado con los 8000 de hoy así que permiso me retiro es momento de invertir en mi futuro y hacer mis 8000 abdominales de hoy para que en un tiempo no muy lejano esta inversión de sus frutos dulces sueños adiós adiós sin no muy lejano